hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad le estaremos haciendo una breve revisión de un excelentísimo juego de plataformas llamado aguas awakening hablando un poco sobre el juego pues entra en el género de plataformas y aventura su arte es basado en los 8 bits al puro estilo de los juegos de nes tanto en imagen como en banda sonora sumergiéndote en una aventura llena de acertijos, pasmorras, jefes y mejora de habilidades con controles fáciles de entender el juego es fácil aprender pero difícil de dominar tal como era en aquellos tiempos aguas awakening es realmente un juego nada parecido a los actuales títulos tras una breve introducción en la que nos cuenta que agua ha caído bajo el dominio del malvado picar una odiosa deidad que además de usar sus poderes ha creado un cuerpo de entidades llamado los protectores los cuales guardan los ornamentos sin los que algo no puede estar en equilibrio por suerte para la gente de agua una heroína ha sido convocada esta es llamada soy que es la protagonista de este videojuego y es una especie de maga que pues al principio carece de poderes pero poco a poco irá demostrando su valía dentro de las tierras de agua este juego tiene un diseño simple de manera que al principio soy que es la protagonista solo es capaz de saltar pero ya desde el inicio se nos demuestra que la manera en la que raciona el progreso y su dificultad está muy bien calibrada al poco tiempo de empezar soy consigue su arma básica que es un bastón y a partir de allí ya podemos avanzar un poco en la partida lo que al principio parece un plataforma sencillo se va complicando poco a poco porque además de poder hablar con otros personajes durante la partida el juego tiene un sistema de rompecabezas mapeado y progresión que lo va acercando más que a una aventura con saltos a un juego de plataforma que solo desafía en nuestra habilidad así a medida que vamos avanzando conseguiremos las gemas que nos otorgan los distintos poderes para poder seguir con nuestra aventura y luchar con los diferentes jefes que se nos presentan sonoramente este título tiene melodías muy pegadizas que a lo largo del juego nos animarán a seguir avanzando de hecho nos va a costar bastante soltar el mando durante las horas que dura la partida cabe destacar que también son basadas en 8 bits y deja buen sabor de boca para los que vivieron la época de los 80 y 90 Argos Awakening es un juego que es de disfrutar sobre todo si viviste la época de los juegos en los años 80 y 90 en cambio si son del tipo de persona que les gustan los juegos en 3D definitivamente el juego no les gustará pero si les gustan los clásicos este título es uno de los juegos de este estilo más con estos mejor diseñados y más directos en los últimos tiempos así que qué esperas Agos Awakening espera por ti a jugar se ha dicho